Vamos a echar una partidita a Moonray, el juego de cartas. Un jueguecito que nos trajo Maldito Games, es de Reina Emicia, de su colaboración con Super Mipple. Un juego para 14 años o más, 45 minutos y de 2 a 5 jugadores. La vamos a jugar a tres. Vais a ver que es muy sencillito y bastante chulo. Un juego de pujas que nos está gustando bastante. Vamos a ver qué trae. Hemos colocado los colores cada uno. Yo tengo por aquí el verde. ¿Vosotros qué tenéis? El rojo por aquí arriba y yo el hongo azul. Aquí están los tres. Vamos a hacer así. A ver quién está en Egipto más últimamente. Toma. Azul. Pues tú eres la faragona. ¡Era buena! Me llamo Lola. Vale. Ahora, vamos a ir explicando un poquito el juego mientras que vamos jugando para que veáis cómo es. Es muy sencillo. Hemos sorteado al primer jugador, es Lombo. Ahora él va a elegir 14 monedas de oro. Entre todas sus cartas tiene que elegir el valor 14 en total. ¿Vale? A ver, 6 y 4, 10, 3, 1, 14. Y ahora que lo hemos visto, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿vale? Yo me voy a quedar con un 7, me voy a quedar con un 5, que son 12, un 2 y un 0. No sé si está bien o mal, pero bueno, yo me la juego ahí. Las otras cartas, fuera. Y P, a ver. Vale, yo voy a jugar con un 7. 14, ¿no? Y el 0. Sí. Estas las apartamos y se quedan boca arriba, ¿no? Sí, se quedan boca arriba, se quedan boca arriba. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser el primer reino, que se llama, ¿vale? Entonces, de estas cartas, que son nueve porque somos tres jugadores, se van a robar tres y vamos a pujar por ellas. Y luego cada una de las que capturemos será una de nuestras provincias. Entonces, saca tres cartas. Faraón. Y, por supuesto, va a empezar el faraón y, además, luego, en un sentido horario, los empates los lleva a su favor, digamos, ¿vale? A ver, si veis que cada provincia veis que tiene una pirámide, puede tener una, y aquí estos son trabajadores. Los camos. Le pueden tener también un camello. Sí, el camello este que veis aquí le pueden tener también, ¿vale? Que luego, ya lo veréis en la fase de ingresos, los camellos son bastante interesantes. Empuja ahí. Empuja. Pues, 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 pues. Tres. Vale, yo pujo dos por esa. Cuatro. Y esta te la llevas. Sí. Esa la recuperas. Va. Pues, un cero. Pues, ya está. Pues, se acabó. Lo que se daba, cada uno coge la suya. Y ahora yo voy a ser el jugador inicial, porque tengo... ¿Cómo es? La hija de la cual era cada vuestra. Sí, sí, la mía. La hija de la cual era cada vuestra. Esta la ponemos aquí ya, ¿no? Nuestra zona de juego. Y esta ya se gasta, ¿no? Eso es. Y ahora, el que tenga más sang, es el que va a ser el faraón. ¿Que soy yo? ¿Que tengo dos? Pues, venga, ahora yo soy el faraón. Ahí está. Sí, señor. Ahora empiezas tú y yo lo hago. Venga. Cinco. Tres. Venga, vale. Pues, yo me llevo la mía. Vale. Esta se va. Bueno, tú, a ti te vuelve el cero. Eh, yo tengo tres angs. No sé que tenéis. Ninguno. Pues, vuelve ahora. Vuelve a ti. Vale. Exacto. ¡Hala! ¡Hala! Madre mía. Madre mía. Pues, a ver, a ver, a ver. Pues, pues, pues. Empiezas tú. Sí, 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 sí. Cuatro. Venga. Yo me traigo esta. Vale. Pues, ya está. Las pujas, las provincias de nuestro reino. Ya está. Estas dos fuera. Ahí, ahí van ahí los de cartas. Vale. Perfecto. Esa era la primera fase, ¿no? Vale. ¿Qué hay que hacer ahora? La segunda fase. Vamos ya. Vamos a por ella, que la tengo aquí. Espera. Vamos a decir los nombres correctamente. La primera fase es subasta. La segunda, ofrendas y favores. ¿Vale? Entonces, tenemos que dejar ver las cartas que nos quedan de oro. ¿Vale? Como tú tienes ahí seis, tres, uno, siete. Vale. Venga, ya sabía lo que tengo yo, ¿no? Tú va bien, ¿no? Pues, venga. Y ahora, con esto lo que tenemos que hacer es pujar aquí de manera oculta. Porque va a ser, digamos, cómo de fuerte viene el nilo que nos va a beneficiar en nuestros campos. Yo empujo esto. Ah, se puede empujar dos. Varios cartas. Sí, sí, sí. Cachis. Vale. Ahora se da la vuelta. Siete y siete, catorce. O sea, que nos vamos ahí. Vale. Bueno. Estas cartas. Ahora es. ¿Estas se pierden o no? Sí, estas se pierden. También. Y el que más haya pujado se lleva tres pirámides y el que menos. El que menos. Siempre tenemos tres y tres. Pero como estoy preparado, me llevo tres yo. Y tú dos. Y tú llevas dos. Y Luis queda seguro. Yo no me llevo nada porque hay que meter pasta para que te den pirámides. Si no metes con ánimo uno, no te dan nada, ¿vale? Sí, sí, sí. Las pones ya y hay que colocarlas de manera equitativa entre todas las provincias, ¿vale? Vale. No sé yo si me ha salido bien esto. Y esto se descarga también, como he dicho, ¿no? Sí, eso fuera. Vale. Y ahora... Esos han sido los favores, ¿vale? El tema de las pirámides que os habéis llevado. Y ahora vamos con los ingresos y la construcción. Los ingresos nos los da el caudal que tenga el Nilo, ¿vale? Ahora mismo estamos ahí, con lo cual cada campo nos va a dar tres monedas. No hay más. No hay caravanas, además. Con lo cual, nada más. Yo tengo cinco campos que por tres son quince. Bueno, tendremos que empezar con el faraón. Venga, yo me pongo aquí en quince. Yo tengo ocho por tres, veinticuatro. ¿Tú eres a la ciencia, verdad? Sí. Yo tengo diez, así que treinta. ¡Adiós! ¡Vamos! Madre mía. Y ahora podemos comprar pirámides. Ahora hay que comprar pirámides, ¿vale? Las pirámides, el coste de las pirámides está aquí. Puedes comprar una pirámide por tres, dos por seis, tres por diez. Así va subiendo, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que el dinero que vayas gastando de aquí, luego lo que te sobre, va a ser lo que vas a poder recuperar para hacer la siguiente puja. Entonces, la cosa va a estar complicadilla para mí. Bueno, espera, espera, espera. Nos falta... Ah, sí. Perdón. Hay que sumar el dinero que tienes. Como yo tengo cero, yo no sumo nada. Yo tengo tres. Yo tengo tres. Y también se descartan estas, ¿no? Entonces, el valor que queda aquí después de comprar ahora, de construir... Es el con el que vas a empezar luego. En cartas, ¿no? Con el que vas a empezar en cartas. Eso es. Al principio hemos empezado con el valor catorce y ahora ya lo que te quede. Eso es. Vale, vale. Vale, pues como soy yo, voy a comprar cuatro pirámides. ¡Hala! Y me bajo quince hasta doce. Y también cuatro pirámides. Ojo. Un, dos, tres. Muy bien. Bueno, ahora iría yo, que tengo muy poco dinero. Venga, yo me voy a comprar una. ¡Guau! Uno, dos y tres. Me compro una aquí a lo loco. No, me voy a comprar dos. Me voy a comprar dos. Bájate otra, estoy bien. Uno, dos y tres. Y pongo una ahí y otra ahí. Pero es que, tened en cuenta que luego se va a puntuar por la que menor número de pirámides tenga. Entonces, me conviene tener dos como mínimo. Pero, con diez, compro tres. Soy una sin vergüenza, es más serio, ¿no? Y dejo tres en cada. ¡Perfecto! Pues nada, esa ha sido la fase de construcción y ahora ya entregamos los puntos de victoria. Ya que está en la cartita esta de ayuda, te dice cuántos puntitos de victoria te llevas, ¿vale? Un punto de victoria por cada pirámide o ficha impresa que tengamos en la provincia de Menor Valor. Con lo cual, vosotros tres y yo dos. Vale. Yo me llevo dos puntos de victoria de estos, que lo voy a dejar aquí. Te voy a dar a ti tres. Yo tres por aquí. Bueno. Luego, un punto de victoria si tienes nueve o más terrenos visibles. Yo tengo diez. ¿Tú, verdad? Sí. Toma, un puntito. Un punto de victoria si eres el faraón. Toma. Dice, y menos un punto de victoria si eres el jugador con menos cruces visibles. Ese soy yo. Ah, o sea, que me lo has quitado, ¿eh? Trae que este punto es miento. No, pero yo creo que no es si eres el faraón. Yo creo que es el que más cruces tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pero el que más cruces tiene es el que más cruces tiene. Ah, bueno, que es el último faraón. Vale, vale. Sí, sí. No lo esperas, no soy yo. Es que no sé yo, ¿eh? Es que me había contado ocho. Ah, joder, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, sí, sí. Vale, y yo le pierdo. Y lo verás tú antes y te has quedado con la E por empate, vale. Entonces, y tú, el que menos cruces tiene, que eres tú, pierdes un punto. Pierdo. Le devuelvo. Ya está. Primer reino acabado. Vamos a por el segundo. Bajo un poco. Me había contado ocho. No sé por qué. Vale, entonces ahora los trabajamos. Vale. Pues, ¿vuelvemos a hacer lo mismo? Ahora hay que coger... Ah, bueno. Espera, espera. Espera. Antes de sacar las cartas, hay que coger el valor que tiene... Cartas por valor de lo que tenemos ahí, ¿no? Sí. Sí. No azules. Y esto, obviamente. Yo tengo que tener nueve y luego se baja a cero, claro. Yo coce... Quizá esperaros a que hacemos lo mismo que antes, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy viendo un poco, ¿vale? Tú, faraón primero. ¿Cuánto tiene... ¿Cuánto tiene P? Veinte. 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 Bueno, 12, 5, 4, 2, 1 y 0, tú al 0, voy yo, cojo el 0, cojo el 4, cojo el 3, 7, 8, 9, ¿estás? Vale, yo tengo 20, voy a coger el 8 y 6, 14 y el 3, 2 y el 1 que son 6, 20 y el 0, claro. Bueno, las tres siguientes provincias, empiezas tú empujando yo, empiezo yo, empiezo yo con un 4, pues yo voy a empezar con un 0, un 0 ahí, un 1. Un 0, me llevo la otra con el 0, y me lo llevo con el 1, ¿no? Sí. Ya no sé, vale. Me lo sobrepujo, con lo cual, ahora uno me pongo a la suya, el 0 me devuelves. Lo devuelvo, está gastada, ah, vale, la vamos a dejar aquí, pues también, y esta era la mía, ¿no? Vale. Y ahora, la pones, se superpone, pero encima de la que quieras. De la que quieras, también tendrás que controlar, lo que tienes, lo que estás tapando. Lo bueno tienes, sobre todo lo saca ahora, que es lo que puede variar un poco. Yo voy a ponerla aquí. Mmm, claro, si la pongo aquí no me convence. Voy a ponerla aquí. Vale. Yo ahí. ¿Cómo vamos de Axe? Tengo 6. Tengo nada, eh. 5. Nada, nada, 0. 2. Nada. Siguiente fase. Eh, copas. Dale, lomito. Pues, 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 pues. Qué dura decisión. Mola como quedan así como los pergaminos, eh. Sí. Está... Está bastante bien dormidor. No me da juego. 5. Ala. Ni siquiera tengo yo para sobrepujar eso. Eh... Pfff. ¿Cuántos tenía? 3. 4. Ojo. Me llevo ahí. Está, venga, 6. Ojo. Te toca a lombo. Mmm... Mmm... ¿Qué tienes? Un 5 máximo. O sea que ya... Bueno, te ponemos la mía o la otra. O el 0 con la otra. Pues, venga. Dame la mía. Día de dios a mi 4. Esta se viene a mí. Vamos a hacer un poco de hueco. Esa es buena. Vamos a ver. Vamos a aguantar. Bueno, tu cuerda. Empiezas poniendo tú. Ahí está. Toma un regalo. Toma. Su faraón. Que va. Como vas tapando va cambiando. Claro. Y ahora voy yo. Y está claro la que toca tapar ahora. Ostras, qué chungo, ¿no? Te tapo yo, chaval. Voy a comprar como el 0. Por esta. Voy yo, ¿no? Bueno, tú tú. Ah, sí, ah. Quítase, quítase, quítase. Quítase. Ponle un 6. Voy a poner un 2. Un 5. Vale. Venga, el 8. A ver. ¡Hora! ¡Qué nivel hace! Mira. Podría poner el 2 de la normal. Pongo el 1. Claro, claro. Claro, claro. Dame de los campos El cero Me devuelve el cero No para nada Pero bueno Dejo de ser faraón Tengo nada más que una cruz ¿Quién tiene más? P1 Yo 6 Es el faraón Hombre, ya está bien Vale Ya se ha acabado el rollo esto, ¿no? Sí Subastas, sacadas Ofrendas y favores A ver qué tenéis en la mano 7 5 5 y 5 Madre mía, chicos La que tienes ahí montada, ¿no? Esta parte es clave, ¿eh? Para saber cómo va delito Con las monedas que te quedabas que pasaban Luego se sumaban Que luego se van a sumar A los suman Venga, esa Pues... Me he equivocado Vale, ya vale Venga, te dejamos que... Empezamos ¿Qué? Me dejáis cambiar de hacer un rewind Que si no, no me sale ponerlo en ese screen Si no, no somos nosotros Si no, no es el canal Espera No lo hemos mostrado Voy a empujar con eso Este es el cero Vale 5, 8, 10 Pues aquí Vale Esto se va El cero vuelve Vale, bueno, espera, espera Dejamos la carta de un puesto Si, yo he puesto En total un 2 Vale Para que ahora El que más ha... Vale, yo he puesto Como yo he puesto más Me llevo 3 pirámides Ay, verdad La pirámide, tío Yo 2, ¿no? P2 y tú lo es 1 Y ya sé que ahora podemos quitar la carta, ¿no? Si, ya sé Y ahora, pues vamos a contar el dinerito, ¿no? Lo que falta Cuentas son... Vamos a contar Empieza por el faraón ¿Cuántas pastas tienes de los campos? ¿Cuántas tienes? Un montón 9 9 Por 2, 18 ¿Y en la mano qué te queda? Eso es lo que decís Sumo las de mano que son 2, ¿no? 20 O 20 Y ya está Fuerza número 3, 6 Por 2, 12 Y 2 que me... Tengo 14 Tú eres el azul, ¿no? Si, si 14 Y yo tengo 4 Por 2, 8 Y 3 Por 11 11 Vale Listo está Eso han sido los ingresos Y ahora la construcción Que empieza el faraón Comprando pirámides Soy yo Soy yo Soy yo Venga, que está la grupo Je inmobiliaria De las pirámides Dale a él Una Me bajo a 17 Porque una vale 3, ¿no? Sí Yo voy a comprar 2 Así que me bajo 6 Tú eres el azul Sí Te vas al 8 Al 8 Pues yo una Bájame al 8 Con él 11, 8 Ok Pues ahora... Venga, ahora repartimos puntos Repartimos puntos La... La... P La que tienes menos pirámides 6 6 en todas Yo 7 en todas Yo 7 en todas Así que... 7 7 en todas Madre mía Madre mía A mi esto no me paga A mi esto no me paga No hay que tomar De turno, ¿vale? Así que... Vale Y empezamos con eso, ¿no? Volvemos a... A apuntar Claro, ahora volvemos a coger La pasta que nos ha sobrado Para el tercer reino Yo tengo 17 Yo tengo 8 Y ahora soy yo el faragón Con lo cual empiezo yo primero, ¿no? Para que lo veáis 17 Esto no tiene buena pinta Vale, pues me quedo con esto Vale, padre, me voy a quedar muy descolgado Me quedo con 7, 5, 3, 2 y 0 Ahora yo con 4, 3, 1 y 0 Espera, ¿cómo se ve? 4, 3, 1 y 0 Vale, 0, 1, 3 y 4 Vale ¿Hemos cogido lo mismo? Sí ¿Qué vas a hacer? Esto ya se viene todo a 0, ¿no? Sí Todo a 0 Y... Barajamos el tercer reino Y vamos a ver las provincias que tenemos Mi provincia no es muy rica Eh, el vino vuelve a... Dale Saca Saca unos 3 pirámides No sería una caravana todavía No, no sería una caravana No, no, adiós, a suerte Y 2 Empieza P Empieza nuestro querido fuera 2 Quiero que haya sobrepujas Bueno Pero Claro, si me sacas No, yo quiero esta 3, 2 O hacerte la más cara Que era la estrategia Que era la estrategia 5 Y entonces ahora pues 1 Hay que encarecer la pirámide Hasta 3 llego Hasta 3, a ver Venga, pues yo me llevo la otra por cero Me llevo esta por cero, ¿vale? Ni lo suelto porque total lo voy a recuperar Ahí está la Acantamos Esta para casa Ahí te quedas 3 Yo sigo teniendo 6 Yo 2 Con lo cual sigo, ¿no? Sí Con esto En las 3 siguientes provincias Un cabello Un cabello Eh, dale Un cabello 3 Atrás Es que ahora pesa gastar 3 a de 7, eh A ver Eh, no sé Venga, me lavo esto Toma ¡Hala! Pero tío, ¿cómo haces eso? Toma Sí Bueno, es un cero, ¿no? Sí, porque me da un cero No tengo No tengo para sobrepujar Me la he liado Pero bien 4 Vale Esa va Y las 3 últimas provincias Bueno, sigo siendo Tengo 7 Yo tengo 1 Vale No soy el farabón Ni el lejo Vamos, o ni Empieza Espera Dame esa por cero Ni me molesto Poner Esta la perdemos Y esta se viene Aquí abajo Bueno, vemos lo que nos ha quedado ¿Qué os ha quedado? A mí, 8 Es 4 Primero faraón Primero faraón Yo 5 4 ¿De faraones? Sigue, sigue ¿De dinero o 0? De dinero, más de 0 Y tú 3 Y yo 8 Bueno 1, 2 y 3 Uy, ¿cuál será? A ver Ahora va el rollo de la puja ¿Cuánto tienes tú ahí? Un montón, tío Tienes 10 Igual que yo Y ganas por ser el faraón Dios Ha venido con los ojos pintados ¿Qué hago yo ahí? ¿Cuánto tenías? 3, ¿no? Sí Pues venga 1, 2 7 7 Ahora soy yo que se lleva Bueno, en total 7 Estamos ahí Tú ya llevas 3 Ah, mira que lo he pensado Tú ya llevas 3 pirámides Yo 2 Y yo 0 Te vas a llevar mucha pasta 6 por ahí 7 por aquí Estas ya se piran, ¿no? Sí Pues bueno, ¿cuánto tienes dinero? ¿P? 10 ¿Cómo es dinero? 4, 7 y 3 Ah, de los 6 Sí, yo tengo 10 Por 2 20 Yo también ¿Y tú también, no? ¿Esto es el verde? Sí Pues me la llevo con mi ¿Y cuánto? Porque yo aquí tengo 0 Yo 4 Porque tú haces 24 Y yo 4 y 1, 5 A 10 Vale ¿Qué dices? Y el camello ¿Y el camello tú? No, no Vale, pues dame Claro Yo 10 20 20 No, no Si te he dicho que te vas a llevar mucha pasta No, no, no No lo voy a contar Vale Pues en principio ya está A comprar A comprar pirámides Vale 4 4 A ver 24 Pues toda la que tengo O sea, no puedo llegar a 25 Ah, 5 No puedo llegar a 5 Pues 4 5 que son 21 Joder, por una No hemos quedado a falta de una Igual, tío No hemos quedado a falta de una Ah, me veche No tiene sentido Que compre 5 Porque no la voy a poder poner Solo pongo todas En caso de empate ¿Cómo en caso de empate? En caso de empate de apuntos Los puntos de vista de experiencia Se acaban teniendo en cuenta Todas las pirámides De la provincia Ampliada El juego termina Tras el recuento De puntos de victoria Del tercer reino El jugador con más puntos de victoria Gana la partida Su nombre pasará a la historia Y se grabará En jeroglíficos En compresión En el empate En caso de empate Para determinar Quien es el ganador Con más puntos de victoria Gana el jugador empatado Con el mayor número total De pirámides Y si se mantiene El empate Gana el jugador Que vaya antes En el orden de los jugadores Yo le he puesto mi pirámide O sea que sí que hay que comprarlas todas Porque al final Gana el que más El que más tenga Yo bajo 21 Bueno, verdad Hay que bajarse O sea, me quedo en 3 Y compro 5 15 a 5 los dos Y son 4 Que sería 1 1 2 1 3 Ya me da igual Esto 1 Y 4 Y ya está O sea, que menos tiene Si esto son unos 3 Si esto tiene 10 Calculamos puntos ¿Ya lo tenéis tú? 10 Yo 10 también Yo 8 1 punto por cada pirámide Vale, pues yo 8 10 y 10 Toma 10 y 10 El que tenga 9 El que tenga 9 Lo tienes tú Lo voy diciendo Hemos puntuado las pirámides Si tienes 9 o más terrenos visibles Yo tengo 10 Yo 10 también 1 cada 1 Si, 1 Si eres el faraón 1 Yo Y si tienes menos cruces Menos 1 Es que tú lo devuelves ¿No? Pues ya está Eso es todo chicos Yo tengo 20 15 23 Juegazo Muy bien Bueno, pues está bastante chulo Macho Me ha gustado Lo que yo quería Sí Me ha volado Me ha volado El tema de tener que ir equilibrando Sobre todo la pasta Macho Me ha dejado roto El primer turno En la primera era He cogido las cartas que no debía O las he jugado mal A la hora de coger las pirámides He cogido 2 eras Sin coger pirámides así de gratis Que hay que comprar 3 pirámides Porque sí Joder Es ahorrarte 10 monedas Claro Es que será muy bueno Pero bueno Ha estado Ha estado chulo Le volveremos a dar más partiditas Y nada Nos ha gustado chicos Así que ya sabéis Amunre De Maldito Games El juego de cartas Nos vemos en la próxima Practicar el Win Chau Chau